El amigo Alan que la verdad los pusiste loquísimos Mirá, bailaron todos Yo digo que hay que seguir con esto Alan ¿Sí? Mirá Levantando las manos todos Sigue el show Sigue él Se trata de Alan Barrera Y la verdad es que yo soy tan fuerte Como yo pensaba Mi voz se quebra, estoy tumbando de miedo Hoy sin ti no soy nada A ver, en Zapucay Sabes, amor Que no soy tan fuerte como tú Tampoco Alan Barrera es tan fuerte ¡Ey, Dani Sosa! Un saludo hermano, muchas gracias por venir Ahí va, eh Eso es Me dices que te vas porque si no soportas Tu amarecas o te va Amor mío Que ya no soy romántico como cuando Te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que te rodeo en armaduras de acero Y sin me penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo Lo voy a negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Dime tu locas en mi que insegura No supo valorar Todo el amor que tú me daba Y te arrepiento Lo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo les llamaba Y vos sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Seré imposible para mí resistir Sin tu amor, sin tu cara Yo he repetido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abalones Porque fuerte no soy Saludos hermano para vos Para toda la gente de la trinchera El amigo Bernal Miguel, muchas gracias A la gente de tu comisión Me dices que te vas porque ya no soportas No amaré la soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacía vibrar Que me rodea una armadura de hacer Y sin depenetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo voy a dejar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Tenerte loca y sentirte insegura No supo valorar Como el amor que tú me damos Y me lo siento Porque voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fe Como yo pensaba Y vos si quieres Estoy temblando de miedo Yo sin ti no soy nada Si no te vas a cuidar Porque mira Mi mundo se acabará Seré imposible para mí Existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Te suplico por tu amor El amor Que no me olvides Y que no me abandono ¿Por qué? Porque fue el corazón Dale Rupa Rupa El saludo Para Jorge Para Luis Sosa Que andan de Buenos Aires El saludo Para la amiga nueva Permiso pido señores Soy músico y peregrino De los pasos Tengo el tiro Tengo sangre El bañé Defensor del chamamé Y libre como las aves No hay mal Que duques Sin años Y suerte Que no se acabe A la mañera A la mañera Al frente Que no se aboja con barra Lleve 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 Allí se baila Allí se baila Allí se baila Allí se baila Vamos mi trinchera Eso es Movete flaquita Ahí va Seguimos 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 Sonando Eso Lleve 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 Sé que cada noche Tú la ves Cántame por mí Esta canción Luna Yo solo te pido Este amor Sé que cada noche Tú la ves Cántame por mí Esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser el cielo Dile que Cristo es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor En cada puerto Eso lento Lleve Muchachos No le peguen así A la huaracha ¡Upa! Para el amigo Rispitoria Autoridad Policial ¡Sí! Luna Yo solo te pido Este amor Sé que cada noche Tú la ves Cántame por mí Esta canción Luna Luna Yo solo te pido Este amor Sé que cada noche Tú la ves Cántame por mí Esta canción Dile que no soy feliz Y que me hice siempre pienso Que no puedo ser el cielo Dile que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor Con un amor Gracias a todos Y que no quiero disfrutar Santiago ¡Santiagueño por tu bondad! Hoy te quiero homenajear Rey Pereira Bien de pueblo Paísano de alma noble Son ser rey de millón Son ser rey de millón Son ser rey de millón Octavio 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 Oscar ¡Cacente y gasta! ¡Gana Maurito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para Alan Barrera! ¡Que se escuche! ¡Muchísimas gracias muchachos! ¡Qué baile! ¡Qué joda! ¡Primera jornada de Carnaval! ¡Trincheras 20-24!